Proceso de creación y grabación de La Mueve el Aire, parte 1. Empecé componiendo una secuencia armónica con su melodía. Me gusta como Beethoven se guarda la nota más aguda de la obra para el punto culminante, así que pensé en una escalera que iría desde la noche oscura del alma hasta el cielo, o hasta estar en paz con uno mismo, que es igual. Este cuento se lo conté a Pablo Fernández, que ha sido el guía electrístico de todo el disco. A los días Pablo me mandó unas propuestas que, mezcladas con las que yo tenía, me sirvieron para construir la estructura de la canción. Luego lo maqueteé en Pro Tools. Empecé con una guitarra de referencia que resultó ser definitiva. Luego pensé en dos colores musicales a los que le tengo ganas desde hace años. El Gimbrick Inagua y el Cuarteto de Cuerdas. ¿Y dónde encuentro yo uno que toque el Gimbrick? Se me iluminó la bombilla porque vi a Michael Leach haciendo eso. Hablé con él y me dijo que le encantaría. Intentamos varias veces, pero la gira de Snarky Papi no nos dejó. Gracias Mike, ya nos juntaremos. ¿Y ahora qué? Pues lo de siempre. Se cierra una puerta y se abre una ventana. Entonces mi paisano Juanfe me prestó un bajo de juguete y con eso yo mismo lograré. Yo creo que dar pego, que sí. Seguimos en la segunda parte. Proceso de creación y grabación de La Mueve el Aire, parte 2. Para el arreglo de cuarteto me llevé una semanita escuchando y leyendo partituras de los cuartetos de Eugenio Claude Debussy. Luego me llevé otra semana escribiendo el arreglo. Y para grabarlo contactamos con el cuarteto Bauhaus, que se pegó el curro del año. No veas que bien sonáis, cojones. Hecho esto, percusiones. Y aquí vi el tercer color al que le tenía muchas ganas de hace años, el pandero cuadrado. Inmediatamente se lo dije a Miguel Hiroshi, que es el caballo de los sonidos guapos. Se vino al estudio y lo grabamos con Nasrin, los dos a la vez. Cuatro cuadrados en total, para que sonara a sección, no a tambor solo. Y luego Nasrin metió todo lo que quiso y como quiso. Magistral, gracias maestra. Luego los coros. Empezó ni más ni menos que el cortecita, metiendo un metalazo de 24 kilates que no vea. Luego, Samara Montañés en Huelva me hizo las agudas. Y ya en Reu, cuando fui a grabar Las Palmas, el Pancho, Juanillo, Juanjo de Nayeli y Abraham Jiménez me dieron la fuerza bruta. Y luego Teresa Hernández dobló a la Samara porque con tanto gorila se habían comido la voz femenina. Seguimos en la tercera parte. Proceso de creación y grabación de La Mueve el Aire. Parte 3 ¿Y qué nos quedaba? El bajo, lo vi claro, porque mi primo José Ronquillo es del Levante y tiene mucha sangre mora, aunque sea gargitán. El día antes de mandarlo a mezclar volvió el primero que pasó por caja, el poeta Pablo. Y flipó tanto con el resultado que me dijo que ahora la letra no le pegaba. Pablo que mañana lo mando a mezclar, hombre. Dejame mandarte una propuesta, dijo. Y en efecto, después de un año dándole vueltas a la letrita de los cojones, va el tío y escribe en un rato algo mejor que todas las versiones que había hecho anteriormente. La magia del sonido, amigos, que conecta con la mente del genio que tenemos dentro. Ea, tema acabado. Se lo mandé al gurú del sonido, el maestro Oscar Binader, que lo metió en el horno y lo sacó listo para volar libre hasta vuestras orejas. Ahora a ponerle nombre. La mueve el aire, para que nos vamos a comer la olla, ¿no? Luego hicimos la sesión de foto con Pedro Walter, el diseño de polo y a volar. Ah, y luego le hicimos un videoclip con el bicampeón mundial de duathlon, Emilio Martín. Pero eso ya lo voy a contar en otro video. Adiós. 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 Adiós.